No cabe nada más, si seguimos así, hoy en día todo esto va a estallar En las calles no cabe ni un coche más, que los raritos no te dejan pasar Te miran a ver, te llevas pantalones anchos, las zapatillas y los calcetines blancos Paso de todo a mí, me da igual, se creen por eso que voy a cambiar, pues no Estaría bueno, no concierto que nadie me hable bien de esto, mi respuesta es clave ante toda esta nación ¿Cuál es tu nombre, revelación? ¿Cuál es tu nombre, revelación? Este no puede seguir más así, yo creo que esto algún día dejará de existir Toda la gente me oirá a mí, tú dejarás de escuchar a quien se ponga ante ti ¿Qué pasa ahora mismo por tu mente en ti? Mi nombre es kurda, que lo juro para ti Añaza tu puño y no pienses en lo que va a pasar, sí, tú estás dispuesto a no fallar Revelación está dentro de ti, si duro a pasar de todo no podremos seguir Cambia tus ideas y radicales ya no sirven para nada, son anormales Tienes que seguir luchando contra el tiempo, siguiendo paso a paso lo que yo te estoy diciendo Hace falta esta comunicación para llevar a cabo esta revelación Misión imposible, te lo quiero decir, cantando esta canción Escucha hermano, el sonido que vuestras mentes está metido Escucha el sonido del micrófono que llevo en mi mano ¿Cuál es tu nombre, revelación? ¿Cuál es tu nombre, revelación? Tío, escucha este ritmo, tú sabes muy bien lo que yo te digo Límpiate tu oído y una vez levántate y sube el volumen Entiende este ritmo latino Te lo digo yo, soy tu amigo, diviértete con la feña Pero no tú solo, o totalmente, te irás del bolo Somos misión, te ayudaremos en esto para eso Somos unos expertos, pásalo bien con tus amigos Verán y observarás que suenen contigo, sabes que si falta uno No van adelante, aprofite el cinto y volte al volante Demuéstrales todo lo que tú sabes y no te quedes fuera que tú también cabes Hay gente que habla mal de nosotros, me es igual, yo me los paso por los monos Se creen los mejores y eso es pura antiga Tienen que aprender mucho más de esta vida y mucho más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!